¿Qué es el Instituto de Asociación de Educación? ¿Qué es el Instituto de Asociación de Educación? Hemos tratado sobre conflictos internacionales, otros años como el presente, sobre ética y política, ética y derecho, ética y economía, ética y medios de educación, que será la última jornada que cerra este ciclo. El año que viene estamos programando actividades relativas a una especie de debates en torno a cine y derechos humanos. En la película, en el comentario de la misma, un debate sobre los aspectos de los derechos humanos, la violación de los mismos, la orientación de la sociedad que se genera. Hoy tenemos el asunto de ética y sociedad y voy a comenzar esta jornada. Pablo, de la hora que yo os quiero presentar muy brevemente. Pablo, aparte de ser un buen amigo desde hace tiempo, es colega o compañero del área de social derecho, y está en la Universidad Autónoma de Madrid, pues tiene un amplio currículum sobre los asuntos relativos a conferencias que hoy van a partir. Es, como digo, un autorático de dificultad de derecho de la Universidad Autónoma de Madrid y ha llevado a cabo una actividad profesional dentro y fuera de España muy interesante. Sobre todo ha visitado numerosas universidades en Estados Unidos, en Oxford, también, como el Penn State College, en Northwestern, California, Berkeley, Siracusa, Harvard, en fin. Yo creo que tiene un amplio bagaje de aconestiones internacionales en la Universidad Autónoma de Madrid, cosa que es muy saludable para, precisamente, incorporar nuevas disciplinas y metodologías a nuestra propia universidad. En líneas de investigación, partiendo de los presupuestos filosóficos, del costo-adficcionalismo y de la interpretación constitucional, últimamente, pues, desde hace tiempo, ha ido ocupándose de los desafíos que plantea el avance de la biotecina, así como de los derechos de los animales y de la ética medioambiental. ¿Recordáis aquel primer debate en el parlamento catalán, ahora que estábamos de moda en el parlamento catalán, que se debatió el problema de los toros, ¿no?, y del debate épico, mal, y del parlamento catalán, aquello, pues, Pablo Intervino, como experto, precisamente, bueno, pues, criticando, ¿no?, esta era la fiesta nacional en función, precisamente, de los derechos de los animales. Entonces, él es experto, ¿no?, es experto. Bueno, tiene numerosos artículos sobre aspectos del derecho y de la ética, en la medicina, en la bioética, etc., que yo no voy a citar, pero, porque ustedes tienen la referencia en la web, y así, bueno, me evito esto, ¿no? Pero, digamos, como manual de referencia, como libro de referencia, tiene publicado un libro de bioética, también, inclusive, con una profesora de nuestra universidad, Lina Gascón, que es ya, bueno, libro de referencia. Hoy va a tratar sobre temas, él mismo, os lo voy a explicar, y aquí vos, al trasplante de órganos, ¿no?, que yo creo que es un tema muy interesante, que afecta directamente a cuestiones filosóficas y éticas, que muchas veces esos laian, y que creo que puede ser un buen inicio a esta jornada. Muchas gracias. ¿Se me oye? A lo mejor ni hace falta que utilice este micrófono. Muchas gracias al profesor Juan Ramón de Páramo. Estoy muy feliz de estar aquí, por primera vez, efectivamente, en esta facultad. Gracias por la invitación para participar en este interesantísimo seminario, y, en fin, espero que lo que yo vaya a contar a partir de ahora, pues sea de algún interés. Pues entiendo que dispongo de unas, no sé, cuarenta minutos. Para abordar esta cuestión que ya ha anunciado el profesor de Páramo, que tiene que ver con algunos desafíos, algunos retos, que para la ética y para el derecho plantea una muy conocida técnica quirúrgica, que mejora la calidad de vida de muchos individuos, incluso les prolonga. Los médicos más conscientes no dicen salva la vida, porque nadie estamos salvados. Nos prolonga un poco la vida, que es la cirugía de trasplantes. Y, más concretamente, yo voy a tratar de problematizar dos que he denominado en el título que evoca, en fin, un muy conocido trabajo en el ámbito de la filosofía, de un filósofo que se llama Quine, que son dos dogmas, dos principios, casi diría que son axiomáticos, que gobiernan la obtención de órganos para trasplante, que son el llamado principio de altruismo y el conocido como principio de voluntariedad. Así que yo voy a abordar estos dos principios tratando de compartir con ustedes su justificación, su alcance, sus límites. Esta es una cuestión muy relevante por razones muy diversas, entre otras porque, como probablemente sabéis bien, España es líder en materia en donación de órganos y lo viene siendo desde hace muchos años. Y, además, a gran distancia de los países que uno presumiría deberían estar, digamos, liderando ese ranking. En términos de donantes por millón de población, pues el año pasado se han superado los 35 donantes por millón de población que es una cifra, si la comparáis, ya os digo, con países como Estados Unidos, el Reino Unido, Holanda, no os digo ya Alemania, es llamativamente alta. Así que esto yo creo que también es una razón más para tratar este asunto. Entonces, bueno, mi charla, yo he preparado bastantes diapositivas y creo que he sido excesivamente ambicioso en mis pretensiones, pero sí me interesa, digamos, cubrir los dos aspectos, estos dos dogmas o principios, porque de alguna manera los quiero interrelacionar. Y, bueno, en realidad tiene una estructura bastante simple. Voy a ilustrar cada uno de esos dos principios con un caso, un caso real. Voy a presentar un panorama, digamos, fáctico, es decir, voy a daros alguna información sobre los hechos. Voy a discutir los argumentos y las objeciones a favor de la prevalencia, de la vigencia de esos dos principios. Y, bueno, voy a tratar de extraer algunas conclusiones y voy a tratar, sobre todo, de ser sumamente provocador para, bueno, pues, suscitar o incitaros a que hagáis vuestros comentarios, preguntas y observaciones. Bueno, entonces, pues vamos a ello. El primer caso, y voy a empezar por la cuestión del altruismo, la idea de que los órganos para trasplante solo se pueden donar, no se pueden comprar y vender. Y, por cierto, un pequeño paréntesis también para justificar la pertinencia del tema, sobre todo en lo que hace a este primer aspecto del altruismo. El año pasado, este año, se ha abierto a la firma un importante convenio, conocido ya como Convenio de Santiago, porque se abrió a la firma en Santiago de Compostela, para la lucha contra el fenómeno conocido como de tráfico de órganos. En el fondo, este es un fenómeno global, preocupante, crecientemente preocupante, que está asentado, claro, sobre este intercambio mercantil, en último término. Bien, el caso con el que voy a ilustrar el primero de los dogmas o principios, el principio del altruismo, es el caso de este ciudadano de Bilbao, Óscar Garay, que en el año 2000, finales del 2008, después de haber sido excluido por razones clínicas plenamente justificadas, es decir, no hay discusión sobre esa exclusión de la lista de espera de trasplante hepático, su prognosis era muy mala, su estado de salud era, digamos, devastador, etc., decide viajar a China, donde, de acuerdo con lo que en su momento publicó el periódico El País, por el precio de 130.000 euros, logró ser trasplantado en diciembre, y podemos suponer, con bastantes buenos apoyos, que ese hígado que Óscar Garay compró en China, muy probablemente procede de alguien que ha sido ejecutado, es conocido, y además las propias autoridades chinas lo han tenido que reconocer, que buena parte de los órganos que se trasplantan, guión, comercian en China, proceden de presos ejecutados. Este ciudadano de Bilbao, Óscar Garay, vuelve trasplantado a Bilbao y enseguida empieza a haber complicaciones con ese injerto, pero ha logrado, gracias a ese trasplante que en Bilbao, insisto, por razones clínicas no quisieron hacer, ha logrado, ahora con ese nuevo hígado, entrar en la lista de espera para trasplante, y por supuesto ser tratado de todas las complicaciones que se han derivado de esa cirugía practicada en China. Seguramente habéis oído de otros casos similares en los últimos meses. Recientemente la comunidad autónoma, la comunidad valenciana, se detuvo a cinco personas que trataban de organizar una donación a un ciudadano, en la noticia que publicaba el país se le tildaba de rico político, Líbanes, que había llegado a ofrecer 40.000 euros para lograr un trasplante de segmento hepático. Y más recientemente, en mayo de este año, conocimos que se había desarticulado una banda que trató de comprar un riñón a un inmigrante. Estamos entonces, no es exagerado decir, en presencia de un fenómeno creciente, bien documentado, por ejemplo en un libro de este conocido profesor de Derecho de la Universidad de Harvard, Glenn Cohen, el libro lleva como ilustrativo título Pacientes con pasaportes, es el fenómeno del turismo médico, y más concretamente del turismo de trasplantes o del tráfico de trasplantes. Trasplantes que se realizan en países menos aventajados, en países empobrecidos, Tailandia, como es el caso también de Filipinas, Indonesia y otros. Un fenómeno que recientemente ha documentado en este excelente documental historias del comercio de órganos, una directora canadiense, Rick Esther Steinbock, y que en el ámbito europeo ha tenido su más conocida expresión en la persecución de este doctor que aparece en esta fotografía, que formaba parte de un conjunto, de una organización criminal con la que se lograba hacer trasplantes de órganos a ciudadanos previo pago. Este doctor turco, Yusuf Somnez, que en los medios de comunicación más, digamos, amarillentos, es descrito como doctor Frankenstein. El turismo o tráfico de trasplantes plantea problemas específicos, como luego trataré de explicar con un poco más de detalle, plantea el problema desde el punto de vista moral, claramente de la explotación a la que pudieran estar siendo sometidos aquellos que en esos países, en Filipinas, como decía, en Pakistán, en Indonesia, venden normalmente un riñón o segmento hepático, pero es un fenómeno que concierne muy especialmente a la cirugía, a la donación, o en este caso compra de riñones. Como sabéis, hay dentro del ámbito de la donación de órganos, hay donación de vivo y donación de cadáver, la donación de vivo es la donación renal, podemos vivir con un solo riñón, o la donación de un trozo de hígado o segmento hepático, que es una cirugía bastante más compleja y con muchos más riesgos. En estos países es fundamentalmente de trasplante de riñón de lo que estamos hablando. Pero en el trasfondo de este fenómeno está una práctica que desde los orígenes mismos de la cirugía de trasplantes en España, es decir, desde que hay una regulación en España en materia de trasplantes, y estamos hablando de la ley 30 barra 1979, se ha condenado. El artículo 2 de esa ley, la primigenia ley de trasplantes en España, en ese artículo se establece que no se podrá percibir compensación alguna por la donación de órganos, más allá de los gastos derivados de la propia cirugía, que deben compensar, en su caso, a quien done de vivo, por ejemplo. Ese principio, esa prohibición, se mantiene de la misma manera en la normativa más reciente, que es una normativa de desarrollo, el Real Decreto 1723 barra 2012, y incluso se ha trasladado esa prohibición al ámbito penal con la introducción en la reforma del año 2010 del artículo 156 bis, un precepto que, en fin, los juristas que estudian con más detenimiento estos temas, los penalistas, bueno, no han acogido con entera satisfacción. Es un precepto que plantea muchos problemas interpretativos. En ese precepto no solo se castiga penalmente la compra-venta de órganos, o sea, no es solo la cuestión del intercambio por dinero lo que justifica el castigo, sino cualquier obtención ilegal de un órgano. Es decir, podría no mediar precio alguno, pero, sin embargo, sí haberse producido esa obtención vulnerando los requisitos de índole, por ejemplo, administrativo, que rigen este comportamiento, esta actividad en España. Se duda, por último, de cuál sea en realidad el, lo que los penalistas llaman, bien jurídico protegido. Es la salud individual, es la salud pública, es más bien un conjunto de bienes los que están justificando esta prohibición. Bien, esto, de nuevo, nos pone sobre la pista de la necesidad de plantearnos, de discutir, de pensar, cuáles son las razones que están detrás de esta prohibición que figura en la normativa española desde el inicio de la cirugía de trasplantes, pero que, podríamos decir, encuentra un consenso y normativas muy diversas, cuasi universal. Es lo que podemos encontrar, por ejemplo, en el protocolo adicional al llamado Convenio de Oviedo sobre Derechos Humanos y Biomedicina. Es lo que encontramos en una resolución contra el tráfico de órganos humanos de la Asamblea General de la ONU de 2004, igualmente en la Carta de Derechos Fundamentales y Libertades de la Unión Europea, en los Principios Generales del Trasplante de Órganos, un documento que emitió en el año 2010 la Organización Mundial de la Salud. Es igualmente lo que se propuso hacer la Sociedad Internacional de Nefrología en el año 2010, se propuso hacer e hizo, con la llamada Declaración de Estambul, una de estas piezas de lo que hoy llamamos soft law. Es lo que aparece igualmente, en la diapositiva lo tenéis, en el artículo 13 de la Directiva de 2010 sobre normas de calidad y seguridad de los órganos humanos destinados al trasplante. Y es lo que finalmente se hace, como os indicaba al principio, con la aprobación del llamado Convenio de Santiago, que se ha abierto a la firma en marzo, creo que fue, de este año. Es un convenio del Consejo de Europa contra el tráfico de órganos y que cuenta con Albania, Austria, Bélgica, República Checa, Grecia, Italia, Luxemburgo, Moldavia, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido y Turquía, como iniciales países firmantes. En este convenio, lo que se pretende es evitar y combatir el tráfico de órganos humanos, instando a los estados que formen parte del convenio a que criminalicen, a que penalicen determinados comportamientos, determinadas conductas que cubran todo el espectro de comportamientos, todo el espectro de conductas que hacen posible ese tráfico de órganos. El consenso en contra, a favor de la prohibición, de la comercialización de órganos humanos, alcanza también al país donde uno pensaría que un mercado de órganos sería más natural, que es a los Estados Unidos de América, que prohíben con penas incluso privativas de libertad la comercialización, el intercambio de un órgano por cualquier contraprestación, por lo que ellos denominan en su jerga jurídica, for any valuable consideration, por cualquier contraprestación. Así se estableció en una norma de 1984, que posteriormente ha tenido que ser modificada para permitir algo de lo que ahora mismo hablaré. Pero antes diré que el consenso es cuasi universal o no universal, porque sí estamos a día de hoy, desde hace algunos años, en presencia de un sistema, de un modelo en el cual hay contraprestación económica. No podríamos decir que hay un mercado de órganos, pero sí un incentivo económico para la donación concretamente renal. Y es el caso de Irán. El gobierno iraní da una cantidad de dinero a aquellos que deciden poner a disposición del sistema un riñón para los pacientes que lo precisen. Y tengo que decir que, al menos en lo que se desprende de la literatura especializada y de lo que podamos saber con carácter fehaciente de lo que ocurre en Irán, que no siempre es fácil, aparentemente con esta medida el gobierno iraní, el sistema sanitario iraní, ha conseguido reducir de una manera espectacular la lista de espera para la donación de riñón. Bien, las razones por las cuales el fenómeno del turismo de trasplantes o del tráfico de órganos es un fenómeno preocupante por su incremento son, bueno, pues de alcance para cualquiera. Hay, a pesar de todos los esfuerzos, una brecha enorme entre el número de trasplantes que se realizan y las necesidades o la demanda de órganos. La oferta no cubre ni muchísimo menos la demanda. Dos breves diapositivas que lo ilustran. Ahí tenéis esa brecha en el ámbito de la Unión Europea. En el año 2003 había casi 50.000 personas esperando un trasplante de riñón y se realizaban 20.000 trasplantes de riñón. Si pensamos en los Estados Unidos de América, ahí tenéis una gráfica también muy ilustrativa que nos muestra cómo el número de pacientes en lista de espera es exponencialmente creciente desde finales de los años 80. Es la línea, la curva azul ascendente. A 30 de septiembre de 2014 hay más de 100.000 pacientes esperando en la lista de espera de riñón y como veis la curva roja que es la que refleja, la recta roja que es la que refleja el número de trasplante de riñón pues se mantiene casi casi plana con lo cual la brecha no solo se mantiene sino que se agranda anualmente. Bien, antes, y voy a empezar ya a pasar de lo fáctico a lo que está pasando, de cuáles son las leyes, regulaciones vigentes, algunas pinceladas sobre las mismas, de cuáles son los datos, voy a ir transitando ya hasta el final de la explicación o del análisis de este primer dogma hacia lo más puramente normativo. Una de las estrategias que en el ámbito de la donación de vivo de riñón se ha puesto en marcha en muchos países, también en España aunque con más reticencias, es la que se conoce como donación cruzada, la donación cruzada de riñón. La idea está ilustrada en esta diapositiva. Vamos a suponer que en una pareja, dos individuos relacionados afectivamente, luego veremos qué tipo de relación puede ser esa, que es también uno de los primeros asuntos sobre los que tenemos que pensar, en esa pareja, uno de los dos miembros es un enfermo renal, precisa de un riñón, pero su pareja, la otra persona relacionada con él, por un problema de compatibilidad no le puede donar. Y sin embargo hay otra pareja que se encuentra en la misma situación y resulta que si cruzáramos los riñones de estos cuatro individuos podríamos lograr el efecto que buscamos, que es la de que quien necesita un riñón acabe pudiendo ser trasplantado. Es la que se conoce como donación cruzada. Yo le dono a tu mujer o a tu marido, vamos a poner el ejemplo más simple, más inmediato, a cambio de que tu marido o tu mujer done al mío. Bueno, lo primero que podríamos pensar para empezar es si lo que se deben cruzar son solo riñones. O sea, ¿por qué, uno pensaría, por qué la compensación solo puede ser intercambiando algo de la misma naturaleza? Suponed que yo estoy dispuesto a donar a la mujer, a tu mujer o a tu marido, a cambio de que tú hagas una contribución a una ONG como Médicos del Mundo. Yo no tengo pareja, no tengo necesidad de un riñón. Mi afán es, en cambio, que una ONG que se dedica a una tarea altruista que yo valoro extraordinariamente, pues tenga fondos para construir un hospital en Malawi. Estamos ante una ruptura del principio de altruismo. Estamos ante una contraprestación que debe estar prohibida. O sea, aquí no hay afán de enriquecimiento. Yo no estoy vendiendo mi riñón a tu mujer o a tu marido por dinero. Bueno, sí, por dinero en último término, pero no para mí, sino para una causa justa. O sea, una primera cuestión que cabría plantearse es si cabe solo cruzar riñones u otras cosas. Porque hay mucha gente que está diciendo, permitiendo esa opción, yo estoy manteniéndome en los márgenes o en los límites del altruismo. Otro problema tiene que ver con si este cruce de parejas exige que las parejas sean necesariamente incompatibles. Algunos pensarían, bueno, es que si son compatibles, ¿para qué se van a cruzar? El problema que tiene ese planteamiento es que, por razones de histocompatibilidad, por razones puramente médicas, las personas del grupo cero negativo tienen extraordinarias dificultades en ser trasplantadas. Y su única esperanza de aumentar sus probabilidades es si en el pool de parejas yo incluyo también parejas compatibles. Os decía antes que en España esta posibilidad se ha incorporado con bastantes reticencias. En algunos otros países, por ejemplo, en Alemania, se exigen fuertes lazos de afectividad. Y eso quiere decir, no se permite, por ejemplo, que en esa donación cruzada participen amigos o personas relacionadas por vínculos que no son, pues eso, el de padre-hijo, hermanos, relaciones familiares de primer grado o afectivas como matrimonios o las parejas de hecho consolidadas. ¿Por qué? Pues porque la reticencia es máxima. Si no es el caso, es decir, si no hay ese vínculo familiar, se piensa que hay otra cosa que explica un acto tan altruista, de tanto sacrificio como el de poner un riñón a disposición de otro. De hecho, en España los comités de ética de asistencia sanitaria que vigilan este protocolo de donación de vivo son muy reacios a permitir todo aquello que no sea estrictamente afectivo, estrictamente familiar. Se han dado casos, por ejemplo, del empleado, de alguien que le quiere donar a su jefe un riñón o a su jefa. Y eso genera, como os digo, la suspicacia de que alguna contraprestación, alguna compensación bajo cuerda está operando en ese caso. La posibilidad de este cruce de donaciones, que como digo, es relativamente reciente, hizo que en los Estados Unidos se tuviera que enmendar esa prohibición que antes os comentaba se estableció en el año 1984. Y es interesante, por último, sobre esta cuestión decir que en los últimos tiempos algunos cirujanos de trasplantes estadounidenses están ideando una forma de donación cruzada con la que tratan de revertir o de paliar los efectos del turismo de trasplantes. Quienes viajan a esos países que antes mencionaba son, por supuesto, ciudadanos de países ricos y significadamente los estadounidenses, alemanes, canadienses, etc. Bueno, y a alguien se le ha ocurrido, concretamente a un médico que ha publicado recientemente un trabajo sobre esta materia, el doctor Ries, que se abra la donación cruzada a enfermos renales y parejas de enfermos renales de esos países a donde acuden sus ciudadanos a trasplantarse a cambio de precio. Por ejemplo, como han hecho recientemente con esta pareja de filipinos, que en su país, en Filipinas, no podrían ser trasplantados y sí en los Estados Unidos a cambio de que la mujer de él, por ejemplo, done a un ciudadano norteamericano que precisa de un órgano. Es lo que llaman reverse transplantation tourism. Bien, vamos con los argumentos que se han esgrimido para justificar la prohibición. Me parece que en esta materia, como en tantas otras, es muy importante distinguir entre aquellas razones que vamos a esgrimir, entre aquellos argumentos que vamos a esgrimir, independientemente de cuáles sean los contextos fácticos donde un potencial o eventual mercado de órganos o compraventa de órganos pudiera implementarse, que son las que llamaré razones de principio, y aquellas otras razones que están muy estrechamente vinculadas a cómo son las condiciones reales de nuestra existencia, de nuestra sociedad, etcétera, etcétera. Porque uno siempre, con respecto a estas últimas, podría decir, bueno, si las circunstancias fueran otras, entonces no tendría objeción de principio para oponerme a la compraventa o al intercambio de órganos por dinero. Me parece a mí que la única razón de principio que se suele esgrimir para sostener la prohibición del comercio de órganos es una apelación a la dignidad, a no tratar a los demás como meros instrumentos para nuestros objetivos. Vender una parte de tu cuerpo, como en otros ámbitos muy discutidos y conocidos estos días, vender mi sexualidad es algo que atenta a la dignidad de la persona. Y, en cambio, donar no atenta contra la dignidad. Ese sería el primer argumento típico, clásico, para objetar a esa posibilidad, que es una razón, insisto, de principio. Otras no lo son. Por ejemplo, se dice, bueno, es que se produce un daño al comprador o al vendedor. Bueno, según y cómo. También, obviamente, se produce un daño en la donación de vivo altruista. La cuestión es, obviamente, que el sistema sanitario haga esa cirugía de la manera mejor posible, clínicamente más indicada para la protección de la salud de los que intervienen en el trasplante. En esos países a donde acuden los ciudadanos ricos, enfermos renales, efectivamente, se siguen haciendo las extracciones de riñón de vivo mediante cirugías muy invasivas, que no se hacen ya, que se hacen por la paroscopia en países como España, en fin, los países de nuestro entorno. Entonces, pudiera ser que esa compraventa no lleva aparejada la inflicción de un daño, de la misma manera, o la lleva aparejada al mínimo posible, como ocurre cuando ese trasplante se realiza por mor de una donación. Una tercera razón que se ha esgrimido es que cuando abrimos la posibilidad de la compraventa, del incentivo económico, se produce, y es un fenómeno que en el ámbito de la donación de sangre, por ejemplo, se ha documentado, aunque, bueno, también hay quienes dudan de esas evidencias, se ha documentado lo que se conoce como efecto de expulsión del altruista, o de crowding out. Hay mucha gente que dice, yo, si la sangre se puede comprar y vender, dejo de donar. Con lo cual, ahí uno tendría que calcular, bueno, cuidado si establece usted incentivos económicos, porque a lo mejor al final le sale el tiro por la culata, porque si es verdad que se produce ese efecto de expulsión del altruista, a lo mejor encuentro con que el pool de riñones que tengo al final, después de haber introducido el incentivo económico, es inferior, con lo cual no merece la pena adoptar la medida. De nuevo, esto es una razón instrumental, es algo que, bueno, pudiera ocurrir, o contingente pudiera ocurrir o no. Y si no ocurre, entonces uno diría, todo el mundo sale ganando. Hay más riñones y hay una persona que cuenta con una cantidad de dinero con la que va a satisfacer alguna preferencia importante para él. Cuarto argumento, inequidad en la distribución. Ah, bueno, claro, usted permite la compra-venta de riñones y tendremos un modelo en el cual los pobres venden riñones a los ricos, que es lo que pasa hoy, digamos, en el fenómeno del tráfico, del turismo de trasplantes. No necesariamente pudiera ocurrir que haya un incentivo económico que se permite vender un riñón, pero que hubiera una agencia, una entidad, el sistema sanitario, que fuera el único competente autorizado para adquirir esos órganos y una prestación sanitaria como la que tenemos hoy en día, que fuera dada de manera universal en atención puramente a indicaciones o razones de carácter clínico. Es decir, la distribución de esos órganos seguiría produciéndose por razones de necesidad, no por capacidad de pago. Bueno, quiero llamaros la atención de que cuando se insiste mucho, es una especie de mantra, ¿no? En España es muy difundido. No, el sistema funciona y las tasas de donación y de trasplantes obedecen al altruismo de los españoles y las españolas, ¿no? Debe ser que tenemos un gen altruista especial que nos distingue de los demás. Bueno, a poco que lo penséis, veréis que en el ámbito de la cirugía de trasplantes todo, todo está mediado por dinero. O sea, todo el mundo en un trasplante de riñón gana dinero. O sea, esto del altruismo solo afecta al que pone el riñón, pero los médicos que operan, los proveedores del equipamiento clínico, del instrumental, todos esos cobran. O sea, los trasplantes no son una empresa altruista, lo son solo para el que pone el órgano para que otro pueda ser trasplantado. Es una manera de explotación, se dice finalmente. Bueno, y es también un argumento, de nuevo, por recurrir a la analogía a la que antes he apuntado, que se esgrime en el ámbito de la prostitución, ¿no? Es que eso es una manera de explotación del individuo. Una cuestión que tiene mucho que ver con la dignidad. Bueno, aquí algunos apuntes rápidos de carácter más bien analítico. Primero, tenemos que distinguir entre explotación y coacción. Y de hecho, hay un delito de tráfico o una preocupación por el tráfico de órganos y una preocupación distinta por la trata de seres humanos para el tráfico de órganos, que añade un plus de gravedad, de reprochabilidad moral y sin duda jurídica. Porque en este último supuesto, cuando estamos hablando de trata de seres humanos para obtención de órganos o de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, efectivamente estamos hablando de personas que no dan un consentimiento libre para que un riñón les sea explantado. Entonces, puede ser que no estemos ante un supuesto, puede ser que no estemos ante un supuesto necesariamente de coacción o de trata. Y hay que distinguir entre el aprovechamiento de la situación de injusticia de otro. Es decir, aprovecharse de la necesidad ajena de que una persona está en un contexto socioeconómico determinado, de la injusta explotación del otro. En alguna medida, todos nos aprovechamos de las circunstancias desaventajadas de los demás, del contexto en el que se sitúan. Alguien podría decir, por ejemplo, que yo hoy, o el profesor Páramo en sus clases, se aprovecha de vuestra presunta ignorancia. Y gana dinero, ejerce una profesión, gracias a que hay personas que no tienen determinados conocimientos, desean adquirir determinadas destrezas y no saben cómo hacerlo. Hay una situación de desventaja, pero no pensaríamos que, espero, que ni el profesor Páramo ni yo hoy os estemos explotando. Otra cosa es que yo ponga en esa situación a la persona y entonces me aproveche. Esto sí diríamos que es reprochable desde el punto de vista moral. El atracador que nos dice la bolsa o la vida no tiene como justificación, bueno, te estoy dando una alternativa. No, es que me has puesto en esa situación, tú me has puesto en esa situación. Entonces, salvo que digamos que nosotros, ciudadanos del primer mundo, etc., hemos puesto a esas personas, y a lo mejor se podría decir, no digo, lo pongo en condicional, hemos puesto en esa situación de desventaja a esas personas, no necesariamente podemos decir que estamos explotándoles injustamente. Y por último, debemos pensar en este ámbito, y paso a lo siguiente muy rápidamente, debemos pensar siempre que cuando prohibimos el incentivo económico, que cuando no permitimos que personas de estos países pongan a disposición un órgano a cambio de un precio, no estamos resolviendo su situación de pobreza o de desventaja. Les estamos negando una posible fuente de ingresos, pero a continuación no estamos haciendo nada para que mejoren sus perspectivas o su situación. La prohibición de la compra-venta les ciega una opción a cambio de nada. Esto es lo que suele ocurrir, salvo que yo me equivoque. Entonces, no deja de haber, a mi juicio, una cierta hipocresía cuando con la bandera de su, en fin, no explotación, prohibimos bajo cualquier circunstancia, bajo toda circunstancia, la compra-venta de órganos. Bueno, lo dejo ahí para, quizá en el posterior coloquio, abondar un poco más sobre estas razones y sus posibles respuestas u objeciones. Y paso a continuación a abordar el segundo de los dogmas o principios, que es el principio de la voluntariedad, la idea de que solo podemos extraer órganos de cadáver o de personas vivas, solo podemos practicar donaciones de vivo mediando el consentimiento del individuo, de la persona a la que se va a explantar. Y el mejor caso que yo puedo pensar para ilustrar los problemas o las suspicacias que pudiéramos tener en relación con este dogma es el caso de Belén Langdon. Belén Langdon es una de las cinco chicas que murieron, hace ahora, dentro de poco va a ser tres años, en el Madrid Arena, en la noche del 1 de noviembre de 2012. Probablemente recordaréis ese terrible accidente. Se había organizado una fiesta en este local y hubo una avalancha, una acumulación indebida de personas, de resultas de la cual Belén, junto con otras cuatro chicas, resultaron muertas. La muerte de Belén se produjo de manera casi inmediata por un problema de hipoxia cerebral. Fue declarada, al poco de llegar al hospital, en muerte encefálica y a la familia de Belén se le propuso la posible donación de sus órganos. Incluso se dice que estaba ya prácticamente en el teatro de operaciones para que le fueran extraídos esos órganos y que había incluso algunos pacientes también esperando con carácter inmediato esa cirugía. Pero resulta que en la medida en que ese fallecimiento se había producido de resultas de un accidente y que había una investigación en curso abierta en un juzgado de... No se ve muy bien probablemente, pero bueno, ahí lo ilustro para que veáis que no me lo invento. En un juzgado de instrucción de Madrid, el juez de guardia que recibe la solicitud de donar de que se extraigan los órganos de Belén con un razonamiento muy sucinto, que viene a decir simplemente en la medida en la que hay una investigación criminal abierta en otro juzgado y es muy probable o casi seguro que se va a tener que realizar una autopsia sobre el cadáver de Belén, y también se deniega la realización de esos explantes. Bueno, la pregunta es por qué la donación de cadáver debe ser voluntaria. Y, de nuevo, estamos ante un principio que podemos encontrar en toda la legislación básica y de desarrollo sobre la materia. Artículo 4, que antes he traído también a colación, de ese Real Decreto de 2012. Como sabéis, la previa autorización o consentimiento del donante genera la posibilidad de que ese consentimiento pueda ser entendido que sea otorgado de manera presunta o, en su caso, que deba ser otorgado de manera expresa en algún tipo de registro o de testamento vital o documento análogo. Eso hace que hablemos, en general, de dos tipos de sistemas, de los llamados de consentimiento expreso o, en la jerga anglosajona, opt-in, o sea que, en defecto de una manifestación expresa, se considera que no se puede extraer los órganos, o sistemas de consentimiento presunto o de opt-out, que es formalmente el caso de España. Formalmente, desde el año, esa pionera ley de 1979. Aunque en la práctica, como seguramente sepáis, los equipos de trasplantes, el coordinador de trasplantes en los hospitales siempre recaba la autorización familiar y nunca se esgrime, nunca se aplica lo que normativamente está previsto y es que, si no consta la oposición expresa, podrían explantarse los órganos. España, por tanto, es una especie de híbrido, es un sistema de opt-out con veto familiar. Pero, en todo caso, no hay ningún sistema en el mundo en el que se puedan extraer los órganos de cadáver, incluso contra la voluntad del fallecido o de su familia. Y la pregunta es, ¿por qué? Y esa pregunta es pertinente, porque antes os he dado algunos datos en relación a la brecha entre la oferta y la demanda de órganos. Bueno, esa brecha se produce por razones como esta. Esta es una ilustración breve de los últimos datos de los que disponemos, datos oficiales, sobre rechazo familiar a la donación en distintos países. En España es muy pequeño, la tasa de rechazo es verdaderamente pequeña, aunque ha subido un poquito del año 2013 a 2014. Pero fijaros lo que ocurre en Turquía o lo que ocurre en el Reino Unido. Más del 40% de rechazo familiar. Bueno, y uno se pregunta, ¿y por qué tenemos que aceptar el rechazo de los familiares? ¿A qué se explanten, a qué se obtengan los órganos de la persona, digamos que podría, con ello salvar muchas vidas? Bueno, hay quien ha esgrimido para poner en solfa esa necesidad de recabar el consentimiento que podríamos estar en un supuesto muy parecido al del célebre caso del tranvía, que a lo mejor alguno conocéis. Este es uno de esos experimentos mentales que tanto nos gustan a los filósofos del derecho y filósofos de la ética, en el cual, bueno, hay un individuo que tiene la opción de desviar un tranvía que ha perdido los frenos y que se dirige hacia una persona que se encuentra atada a la vía. Esta persona que está junto al cambio de agujas observa que si desviara el tranvía podría dirigirlo, perdón, el tranvía se dirige hacia donde están cinco personas que no pueden abandonar la vía y el que está junto al cambio de agujas ve que si lo desviara lo llevaría contra un individuo aislado que se encuentra en otro ramal. Y la pregunta es cuántos de nosotros diríamos o haríamos esa desviación. ¿Cuántos de nosotros moveríamos el tranvía para sacrificar a un individuo y salvar a cinco? Y por lo que, bueno, podemos intuir o sabemos, ceteris paribus, o sea, si no se nos complica mucho el ejemplo y no se nos dice bueno, pero es que el individuo aislado es tu hijo y tal. En principio, creo que la inmensa mayoría de nosotros piensa no solo que está justificado sino que probablemente que es obligatorio desviar el tranvía para salvar a cinco. La cosa se complica si pensamos en un supuesto en el cual no es que estemos junto a un cambio de agujas sino que nos situamos, es el conocido como caso del puente peatonal, nos situamos junto a una persona muy obesa, estamos en ese paso peatonal y vemos exactamente lo mismo, que un tranvía se dirige contra cinco y yo estoy en este puente peatonal junto a esta persona obesa y pienso, bueno, le podría dar un pequeño pujoncito que cayera la vía y que el tranvía fuera bloqueado por el cuerpo de esta persona. Y aquí, en cambio, la inmensa mayoría diría no, esto no es admisible y uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué si estamos dispuestos a desviar el tranvía en el primer caso no estamos dispuestos a empujar al gordo en el segundo? Bueno, y para aquellos que dirían ah, claro, es verdad, si estoy en el primero dispuesto a desviar y tal, pues debo estar dispuesto a tirar al gordo y también debo estar dispuesto a, si soy un médico de urgencias, aprovechar que viene un señor a hacerse una analítica con pruebo que es compatible con cinco enfermos que necesitan un hígado, un riñón, páncreas, etcétera, lo sacrifico y salvo a cinco. Bueno, este es el famoso caso del tranvía. Yo, para justificar la pertinencia de plantearnos si no debiéramos confiscar los órganos de cadáver os invito a que penséis en este caso del tranvía cuando frente a lo que estamos es no frente a un individuo frente a cinco, sino frente a un cadáver frente a cinco. ¿Cómo no vamos a desviar el tranvía para que colisione contra un cadáver? Si con eso vamos a salvar la vida de cinco individuos. Pues esto mismo es lo que ocurre cuando allí tenemos en la mesa de operaciones a Belén Langton. En este caso, además, es que había consentimiento al menos de sus padres. Y no soy yo el único, por supuesto, que le ha dado por pensar que tal vez debiéramos arañar o, digamos, poner sordina a este principio del consentimiento. Lo han hecho antes que yo muchos otros. Ahí tenéis una lista de célebres pensadores en esta materia que han dicho que, por supuesto, si es que el fin es salvar vidas, estaría justificado que el poder público confisque los órganos de cadáver. La pregunta en definitiva es la de ¿de quién es el cadáver? ¿A quién pertenece el cadáver? Y, bueno, ahí tenéis una ilustración de esta célebre exposición itinerante llamada Body Worlds con cadáveres plastificados siguiendo una técnica que desarrolló un alemán llamado Gunther von Hagens. Lo que os quiero llamar la atención es sobre el hecho de que el poder público interviene sobre los deseos e intereses que tanto el propio individuo como su familia pudiera tener sobre el cuerpo muerto. Por razones de diverso tipo. Hay intereses públicos sobre el tratamiento de los cadáveres que tienen que ver con consideraciones sanitarias. No se puede enterrar a los cadáveres o hacer con ellos lo que más nos apetezca. Hay una normativa muy estricta para disponer de ellos. También por intereses de naturaleza educativa. las facultades de medicina, las cátedras de anatomía siguen necesitando cuerpos para que los estudiantes aprendan anatomía y en esa medida el poder público también incentiva, permite, favorece la donación de cadáveres para la ciencia. Son intereses educativos o científicos. Y luego hay razones que tienen que ver con de nuevo la dignidad hasta el punto de que en nuestro vigente Código Penal recientemente reformado por enésima vez hay un delito en el artículo 526 donde se establece una pena para aquellos que faltando al respeto debido a la memoria de los muertos violare los sepulcros o sepulturas, profanare un cadáver o sus cenizas o con ánimo de ultraje destruyere, alterare o dañare las urnas funerarias. Y por último se ha esgrimido un interés público en algunos supuestos muy controvertidos marginales pero ciertos que podríamos cifrar como el interés por salvar la vida ajena y es el caso y aquí tenéis la fotografía de la última de las protagonistas de este conjunto de supuestos marginales Marlis Muñoz es el caso de las mujeres que sean por un accidente que han sido diagnosticadas en muerte cerebral o sea que están legalmente muertas desde luego en España y en muchísimos otros países donde el criterio de muerte encefálica es vigente pero que están gestando y para las que se dice no se debe proceder a la desconexión a la retirada del soporte vital precisamente para procurar la salvación de la vida del feto en esos supuestos ya ha habido varios jueces en Estados Unidos que han razonado en esta línea es el interés por la vida ajena lo que justificaría una absoluta confiscación del poder público del cuerpo muerto de la persona que legalmente ya está muerta muchas veces con la oposición a lo mejor de la propia Marlis Muñoz que tenía un testamento vital donde indicaba que ella en un supuesto como el que le ocurrió que tuvo este accidente o de su familia el poder público sin embargo pasa por encima de esa voluntad y si ese interés es el interés que estoy cifrando como el de la vida ajena en este caso del feto es que no sería igualmente digamos digno de merecer atención el interés de la vida ajena de personas ya adultas que necesitan de un órgano se ha objetado a esta posibilidad por supuesto por razones de carácter religioso no es que yo que soy musulmán judío etcétera debo morir en estas circunstancias y mi cadáver debe ser tratado de esta forma de acuerdo con mi credo se ha esgrimido también lo que los privatistas los romanistas llaman como una de las facultades de laz de facultades de ser propietario como derecho a la destrucción el ius abutendi hay mucha gente que dice mire esto de los órganos o de mi cuerpo es un poco como una de esas propiedades que yo no quiero legar que quiero que se destruyan que debe perecer con el fin de mi persona con el fin de mi persona es el que algunos llaman como argumento del anillo de bodas cuando yo me muera quiero que mi anillo de bodas desaparezca conmigo o mis cartas o mi casa porque no concibo que nadie pueda entrar en posesión de eso que ha sido tan característico de mi personalidad de mi vida de mi plan de vida bueno es raro decir que uno tiene esa relación como tendría con el anillo de bodas con su hígado o con sus riñones parece que estos son fungibles lo que nos interesa de nuestro hígado de nuestros riñones es que funcionen pero no que adopten una determinada forma o que sean o que tengan bueno el genoma que tienen no sé si podríamos decir y esta sí me parecería una objeción poderosa la confiscación no sé si podríamos decir lo mismo de algo que sí que obviamente nos caracterizó nos caracterizó como personas como es la cara entonces probablemente esta razón sí haría fuerza contra una confiscación para el trasplante facial que como sabéis se está desarrollando últimamente con gran con gran éxito bueno hay quien dice mi cadáver no debe ser tocado no debe ser intervenido para el explante porque me quiero criopreservar aquí tenéis a una de las últimas personas que de manera pública y notoria ha decidido criopreservarse para lo cual además pidió dinero a través de Facebook y no sé cuántas redes sociales más asumo que todos sabéis que es esto de la criopreservación si no es así lo comentamos durante el coloquio la última razón y a cabo que es la que me parece probablemente más poderosa contra la confiscación y es que tanto en el ejemplo del tranvía como en mi desarrollo de esta posibilidad he asumido que el poder público confisca órganos de cadáver bueno el problema en el ámbito de la donación es que esos órganos tienen que ser útiles esos órganos de alguna manera tienen que estar vivos hay un problema que los médicos llaman de isquemia para evitar ese problema de isquemia en realidad no tendríamos que confiscar cadáveres el poder público tendría que confiscar o sea pasar por encima de los intereses y voluntades de personas moribundas cuasi cadáveres pero no cadáveres al modo en el que la posibilidad se plantea bueno como veis he querido ser muy ambicioso probablemente lo que he sido finalmente ha sido muy confuso y un poco acelerado pido perdón por ello en fin mi afán era sobre todo daros bastante alimento para pensar espero haberlo logrado y bueno acabaría aquí invitándoos a que participéis a que preguntéis y también a que si alguno os interesa este conjunto de asuntos os animo a perdón porque voy a hacer como un poco publicidad os animo a que entréis en este curso de estos llamados MOOCs los Massive Online Open Courses es un curso que ofrece la Universidad Autónoma a través de esta plataforma llamada EDX todavía estáis a tiempo de celebrar o sea hemos empezado ahora la segunda edición el 6 de octubre hay más de 1500 personas en todo el mundo haciéndolo y es bueno una actividad que a lo mejor os puede resultar de interés y es gratis nada más muchas gracias muchas gracias muy bien bueno muchas gracias ha sido muy didáctico y luego has presentado muchos problemas éticos jurídicos sobre este asunto y bueno además el tema de si estamos en semana y juntos es muy bien traído bueno no sé si hay alguna pregunta o alguna declaración seguro que tendréis ahí alguna duda es un tema que no suelen ser tratados en la fábrica el derecho en ámbitos de filosofía pero seguro que hay alguna cuestión pregunta ¿qué hacer? Entiendo que a lo que te referías con el con el tema del turismo del trasplante con la nueva normativa de Estados Unidos que has dicho que pueden venir por ejemplo una pareja de Filipina debe haber unos medios que porque bueno sabemos que en otros países hay una todavía un sometimiento de la mujer hacia su pareja en el cual esa pareja podría venir por ejemplo cuacionada aunque no eso ¿cómo se controla? pues esa es una pregunta muy pertinente y además apuntas efectivamente a un dato yo no tengo la evidencia empírica ahora disponible pero sí sé que hay estudios que muestran que la donación de vivo en general y no solo en Filipinas hay un claro sesgo de género son muchas más las madres o hermanas que donan que los hermanos o padres y si ya esto lo trasladas a países digamos como Filipinas u otros pues probablemente eso es todavía más acuciante ¿cómo lo controlamos? es que ahí claro nos las vemos con por un lado esa preocupación y por otro lado con la preocupación de no ser excesivamente paternalistas o sea ¿por qué voy a suponer yo siempre que ah claro o sea que ella mujer Filipina viene forzada bueno a lo mejor a lo mejor no incluso podrías pensar no sé si estamos así con este cinismo a lo mejor a la mujer Filipina lo que mejor le vendría es que se muriera el marido y entrar en la herencia no lo sé o sea ¿por qué no voy a pensar que es genuinamente un acto de querer salvar a su pareja ayudarle etcétera ¿no? pero sí sí es un claro es un problema y bueno ahí puedes establecer algunos mecanismos de control que te permitan intuir qué es lo que puede haber detrás mira antes he aludido al caso este de la comunidad valenciana del rico libanés que intentó comprar por 40.000 euros segmento hepático ¿no? entonces hizo una oferta a varias personas resulta que en uno de los análisis se revela que que hay una donante compatible pero es mujer y como él es musulmán no lo acepta que eso es tener fe ¿eh? ¿sabes quién le acaba donando? al rico libanés y además le dona en España un hijo y tú piensas o sea primero se ha montado todo este lío y al final le dona el hijo y lo ha hecho altruistamente el hijo ¿cuántas donaciones de familiares no puedes tú pensar me voy a ganar el favor de mi padre o de mi madre? y luego eso ¿quién lo controla? va a ir alguien a ver si como en la película de Woody Allen ¿no? os acordáis que traigan el testamento y la goma de borrar va a ir alguien a comprobar si se ha borrado el testamento después entonces sí, sí apuntas a una de esta manera yo lo que pienso es que el tema de los testantes al final siempre hay una hay un tipo de compensación en la es que no puedes a ver cuando tú dices la donación de vivo no puede hacerse por gratificación o compensación ninguna esto digamos en el límite es conceptualmente absurdo porque aunque sea la gratificación íntima de ser buena persona o sea nadie dona sin razones alguna razón tienes que tener las hay que nos parecen más espúreas las hay que nos parecen más loables pero no puede haber donación inmotivada o irrazonada con respecto a la donación de cadáveres no sabía que la que en España estaba recogido que que no se necesita la confirmación de la empresa de los cuantiales y por qué no se utiliza eso bueno yo creo que desde el principio y en esto me parece que la organización nacional de trasplantes fue hábil porque yo creo que haberlo utilizado habría provocado muchas suspicacias y probablemente hubiera sido contraproducente ¿es por el tema de tu asesinato? no porque tú bueno puedes pensar que a continuación en la medida en que por supuesto la legislación española no es confiscatoria si se conocen casos de disputa que pueden llegar incluso a los tribunales pues la gente va a empezar a apuntarse en la columna de los que no quieren donar pero y esto no lo he dicho porque he ido muy rápido el caso de Belén Langdon es interesante sobre todo porque muestra que hay un ámbito en el cual por buenas razones estamos dispuestos a pasar por encima de los intereses las creencias los deseos de la familia y utilizamos el cadáver y es el ámbito de la autopsia aquí no hay objeción de conciencia que valga ¿por qué? ah porque hay una investigación criminal y queremos saber quién ha podido ser el asesino o cuáles fueron las circunstancias de la negligencia etcétera bueno es que no es igualmente importante la vida de los que están en la lista de espera de riñón hígado corazón y esto aplica al caso español pero aplica universalmente o sea en los Estados Unidos que hay por supuesto una corriente muy favorable para introducir incentivos económicos a la donación se olvidan siempre de la posibilidad confiscatoria y en su propio ni siquiera la familia de Michael Jackson se pudo negar pudo obstaculizar la autopsia de Michael Jackson yo creo que merece la pena pensar sobre ese sobre ese supuesto y lo único insisto que diferencia es que en el caso de la autopsia hay un cadáver claro cuando quieres extraer órganos necesitas o un muerto encefálico y hay mucha gente que considera que ese no es un buen criterio de determinación de la muerte o una llamada donación en asistolia a corazón parado que necesita digamos de una preparación clínica cuando todavía el paciente está vivo entonces esa diferencia clínica es importante pero por lo demás me parece que quienes tienen la carga de la prueba son quienes insisten tanto en la voluntad en los deseos o en los intereses de la familia que hemos visto de enfocar la cuestión en resumen cuál sería el éxito del sistema español y si el sistema es exportable o es objeto de estudio de otros países para importarlo bueno esta es una cuestión vidriosa porque yo creo que con algunas razones entendibles la organización nacional de trasplantes digamos no quiere explicitar del todo las las los aspectos las razones por las cuales España es tan exitosa y muy rápidamente diría que son tres fundamentalmente no hay prioridad lexicográfica como primero bueno o sea desde el punto de vista de la gestión y la logística está muy bien diseñado toda la coordinación todo eso está muy bien y eso probablemente otros países deberían deberían copiar pero datos que son digamos más sustantivos para explicar el éxito primero ya lo leí ayer precisamente aproximadamente en España en los hospitales hay una figura que se llama coordinador de trasplantes que en otros países no existe o existe de otra manera aproximadamente más del 80% de los coordinadores de trasplantes en España son intensivistas o nefrólogos pero sobre todo intensivistas ¿sabéis lo que es un médico intensivista? un médico de una unidad de cuidados intensivos es decir son personas que por su formación están particularmente bien entrenadas para identificar potenciales donantes primer factor lo cual en otros países les hace elevar un poco la ceja porque claro un médico intensivista en principio a lo que debe estar dedicado es al tratamiento del paciente que tiene en cuidados intensivos se supone que no debe estar pensando en las potenciales los potenciales usos del paciente pero aquí esa distinción está a diferencia de otros países mucho más difuminada ese es un primero segundo hemos sido muy agresivos diría muy arriesgados incluso en un tipo de donación que en otros países ni se plantea esto lo que pasa es que me me obligaría a entrar en un terreno digamos un poco técnico y para el que probablemente no tengamos tiempo pero vamos ese tipo de donación es la donación a corazón parado o en asistolia o tras muerte circulatoria que se produce fuera del hospital este es un tipo de donación que solo a nivel mundial solo se realiza en Francia y en España porque también genera bastantes suspicacias en otros países en Alemania directamente está prohibida en Alemania solo hay donación tras muerte encefática y tercer factor hay aunque ellos normalmente cuando esto se dice se ponen muy nerviosos e incluso te insultan y lo digo porque además no me parece mal pero es así hay incentivos económicos importantes para los equipos de trasplantes la conjugación de todo y psicólogos muy bien entrenados en los equipos que acuden a la familia y lo hacen muy bien tienen además mucho bagaje pero los españoles no tenemos un gen altruista especial no si miras en otros ámbitos no sé médula ósea en sangre pues España es más bien mediocre pero aquí se ha hecho una política no me parece mal una política pública donde se han puesto muchos recursos para eso muy bien esos son pequeños empujones del estado culturalista donde a veces pequeños empujones uno puede dirigir la política sin intervenir los naches los naches nuestros muy bien pues yo creo que esto ha dado de sí seguro que nada de sí seguro que algunos seguirán discutiendo esto ¿no? de verdad Pablo lo que no 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 no